Andá y ve a decirle que yo estoy sufriendo Que el mundo se me acaba, vamos a dar cuenta que me muero Que ella no tiene nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que el mundo se me acaba, vamos a dar cuenta que me muero Que el mundo se me acaba, vamos a dar cuenta que me muero Que ella no ve Y miro al espejo, tu reflejo sigue allí Que el mundo se me acaba, no hay nada que decir Que ahí está su risa en mi recuerdo Que ella está en casa, enloqueciendo ¡Duro! Que siempre ha sido el dueño de su vida Siempre hay dos lágrimas en mi cara Que ella no puede amar con las heridas ¡Háblale! Que siempre ha sido el dueño de su vida Que se me acaba, no hay nada que decir Que se me acaba, no hay nada que decir Que aún me empecé de amar Espero que vuelva a vivir Que sin ella no puedo vivir Que no hay nada que decir ¡Gracias! Anda y ve a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta su carita Que se vuelven años los minutos Hay que sufrir con su sonrita Y dile que mi vida solo es vida si ahí está Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ahí está su libre mi recuerdo Dile que aquí está el hombre Que siempre ha sido el dueño de Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más Háblale, dile que yo he sentido Dile que yo he sentido Que siempre hay una lágrima en mi cara Que siempre hay una lágrima en mi cara Que siempre hay una lágrima en mi cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!